Porque abanco a todas las mujeres que deciden abortar, por sea la situación que tiene o en la que vive, porque creo que debería ser un derecho para que no mueran más mujeres en clandestinidad y porque debe ser de salud pública, un derecho de salud pública que se necesita y se está pidiendo por todas las mujeres. Sí, yo lo mismo, más que nada nos sentimos muy orgullosas de que ahora haya tantas chicas jóvenes de secundarios así que se están movilizando y eso es muy hermoso para... Un día histórico hoy. Un día histórico totalmente, sí. ¿Celebran que esté tan dividida la postura y que estén allí los votos muy peleados? Creo que es todo un tema de educación, básicamente. Que necesitamos acompañarnos entre todes para afrontar este problema, digamos. Yo quiero que se dejen de morir mujeres en la clandestinidad. Pienso que cada una puede decidirse por su propio cuerpo y no somos incubadoras. Así que es eso para mí. ¿Conocés algún caso de alguna amiga, alguna conocida, algún familiar que ha vivido el tema del aborto? Tengo una amiga que sufrió un aborto espontáneo, tuvieron que hacerle estudios y todo por suerte, no tuvieron que hacerle un raspado, pero ella sí lo vivió y está a favor del aborto también porque entiende lo horrible que es tener un aborto y que no es que cuando se llega a hacer la ley, si llega a salir la ley, no es que vamos a ir todos a abortar. Porque es un último recurso, es una última opción. Hay que pasar por un montón de cosas antes de decidir abortar. El aborto existe, por eso quiero que sea seguro, legal y gratuito en el hospital porque las mujeres con dinero lo pueden hacer y en un ámbito seguro, mientras que las pobres se mueren de forma clandestina. ¿Crees que hoy se va a poder lograr la ley? Ojalá que sí. Igual hoy es un día histórico y si no es hoy va a ser pronto porque las mujeres nos estamos moviendo. Nosotros, digamos, acá en Villa María tampoco, las que no pudimos viajar, no nos queríamos quedar afuera, por eso venimos acá a hacer una vigilia y un aguante en este día histórico que se está discutiendo en el Senado la legalización del aborto. Bueno, digamos, está pasando lo mismo que en Senadores, los números están, parece que no nos beneficia, pero de todas maneras yo creo que no se vuelve más atrás de esto, si no es ahora, será el año que viene, pero lo que se ha logrado en estos dos meses es que un tema tabú que estaba abajo del colchón saliera a la luz y en todos lados se discutiera. Entonces, bueno, fundamentalmente la María Verde que nosotros le decimos que han tomado las pibas, yo creo que de eso no se vuelve más atrás, digamos.